Muy buenas chicas y chicas aquí obsesionara son de un nuevo video de reaccionando a random moment Estamos en una de las series mas apoyadas de este canal, random moment No me fallen y demuestrenme que es verdad lo que yo estoy diciendo Que esta es una serie mas apoyada, así que vamos todo el mundo a darle like Todo aquel que este viendo este video esta, ojo cuidado, obligado a darle like a este video Si no le das like te estareis mirando y cuidado con lo que te puede pasar esta noche Cuando estes durmiendo, cuando estes acostado, si no le das like a este video Pero luego de estas amenazas, quiero decir que en la descripción tienen mi canal secundario Mi canal de Twitch y todas mis redes para que vayan a seguirme Y siempre nos echamos unas buenas partidas muy, muy, muy sabrosas en lo que viene a ser Twitch Y ahora si que si, dicho esto, vamos a empezar a reaccionar a las jugaditas Recordemos que estamos en el canal de BananaGaming Lógicamente todo lo escrito para el en la descripción Let's go, vamos allá, vamos a ver, vamos a ver esto Ahora si, tuve un pequeño problemita, ahí tuve que hacer un pequeño corte Ojo Pero que estaba intentando hacer el drone Estaba el drone ahí intentando romper el, 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 el Oh, le están disparando, mira como le esquiva Bueno, le esquiva Ok, no le esquivó, le dieron Yo pensaba que estaba esquivando las balas, hermano No, 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 no No sé qué intentaba hacer, hermano Pones chaleco cuando tu compañero viene a coger los chalecos, los rompes y todo el mundo pues se queda sin chaleco Ok ¿Qué hacía Jäger? Jäger intentaba romper un drone y ha roto su propio, su propio ADS o IDS Intentando romper un drone, ojo Vamos a ver, vamos a ver, let's go Uno de sus uno Sofía ¡Ay, no! ¡Uf! Te precipitaste demasiado, confiaste muchísimo en tu habilidad Jugadorística y pensaba que le, que había roto el Capcom Dendy No, 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 wey No, men No te lo creo No te lo puedo, loco, todas esas balas fallando No te puedo creer todas las balas que ha fallado ahí Se han muerto tres, ha muerto Twitch que le chocó la cabeza, él y otro que creo que era a Sofía Bro, de verdad hay gente que hace eso en partidas, o sea Oh, shit, not good Oh, shit, not good Ojo, me gusta esto, eh Ojo No, 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 su compañero, stop Hermano, le va a meter un hecho a Rook, no Pobrecito Pobrecito Rook no era un impostor Rook no era un impostor Te matan, eh Hermano, se puede tener más mala suerte y a la vez ser tan malo Se puede tener tan mala suerte y a la vez ser tan malo como Ay, como la Jin Dios, hermano, lo he sentido yo hasta aquí O sea, no me han dado a mí Y te prometo que he sentido yo el pepazo aquí ¿Qué hace? ¿Está volando? Esa no es Melusi, ese es Melusi, ¿no? Ah, no, ese es Ace, perdón, Melusi ¿A ustedes les ha pasado alguna vez un bug de esto en el menú? ¿En el menú les ha pasado algún bug? A mí me ha pasado, a mí me ha pasado bastante veces ¿Qué hace? ¿Qué busca? No entendí Si aquí me puede explicar, por favor Que me lo expliquen en los comentarios Porque no entendí lo que estaba haciendo O sea, estaba como moviéndose súper despacito No sé, no sé si era buscando el tron o no sé Ok Se acabó la fiesta Patilation demasiado pronto, hermano Demasiado temprano se ha acabado la fiesta Ha venido la mamá de la Uf, la mamá de... No, 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 no No te lo puedo creer Ojo Lucky shot, eh, Lucky kills Ojo, disparito, Paola ha muerto Ojo, cuidado Ha matado a Sofía y otro que estaba en Sisi A través de la pared, random A través del humo Bueno, eso tampoco es tan, 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 tan Loki Porque es un humo, sabéis que hay gente... Ese sí es una cosa de locos Porque es que disparó súper random En plan, iba subiendo y dijo Voy a disparar aquí, por si acaso Y disparó y mira Sigue una kill Ah, qué doble, qué doble Mira, ese es el que yo digo que vimos Ese es el que... Ese es lo mismo, chicos Ese clip que he apretado anteriormente Lo vimos en el capítulo anterior de Random Moment Que lo hice hace no sé cuánto Yo sé, como tres semanas O un mes o algo así, no sé Pero ese es lo mismo Ese es tirito así Yo sé que el tipo no lleva nada Porque son disparos como que tú disparas Más o menos tú intuyes que por ahí habrá gente Y disparas y se la pega Pero claro, tú Imagínate tú Ponte en el zapato del que han matado Cuando tú miras eso Que miras las killcams Tú automáticamente piensas Que esa persona tiene wallhack Porque tú dices Bro, como tú te mueves así En horizontal Haces un disparito Y me da en la cabeza Te reporto Te reporto Y aquí está Mira, 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 mira Dos kills con una diga A través de una pared random Digo, mira ¿Ves? ¿Ves lo que yo digo? Voy a darle para atrás Mira cómo mueve el sniper Mira, lo mueve Un disparo, pan y muere Entonces Te pasa eso a ti Te matan a ti así Y cuando tú ves la killcam Tú dices Bro, ese tipo 100% O sea, no hay persona Ni fuerza sobrehumana Que te haga a ti entender Que ese tipo no lleva wallhack No hay nadie que te haga a entender Que te saque de ahí De ese pensamiento Tú vas a pensar 100% Que ese tipo lleva wallhack Y lo vas a reportar 40 veces Y vas a morir pensando Que ese tipo lleva wallhack 100% Yo haría lo mismo Tampoco quiero culpar A las personas que piensan Yo haría lo mismo Tal cual Este mapa ya me gusta Pero yo no sé por qué sacaron Este mapa de rank Este mapa El mapa de rascacielos Es un mapa que a mí personalmente Me gustaba bastante, chicos Díganme ustedes en los comentarios Si extrañan El mapa de rascacielos En rank Estoy hablando de rank Si extrañan el mapa de rascacielos A mí personalmente Me gusta muchísimo ese mapa Era uno de mis mapas favoritos O es, mejor dicho Mi mapa favorito Pero claro Lo han quitado de rank No sé por qué Porque a mí me parece Un mapa que está bastante bien Para rank O sea Mejor que muchos Que hay ahora mismo en rank Cuidado Seguimos Vamos a ver Seguimos con los lucky kills O sea Muerte Bueno Kills Con suerte ¿No? Suertudas Vale Oh my god Mételo en la gente Ojo Zero Sam Fisher ¿Qué quieres? Vamos a ver Lo puso Carlos ¿Qué tal? Ok Miramos Sí ¿Cómo? ¿Con qué se ha muerto? No sé lo que ha intentado hacer Ha habido como una explosión No sé si fueron efectos De la edición de vídeo ¿O qué? Pero ha habido como una explosión Pero no entendí lo que ha pasado No me di cuenta No Te matas tú misma Pumba Hello Hello Pum Pobrecita A ver Estaba cegada Tiró un C4 A ver No tiene mucho que hacer Porque si no tiene el C4 Igualmente Blitz se acerca Y la mata Porque está ciega Está ciega No tiene mucho que hacer Ojo Vale Un reclutilla A que se A que revienta uno ahí Pam Eso debería estar en Lucky Kills Porque es una kill Pero no es una kill con el arma Pero es una kill Y con su suerte Thatcher Thatcher Mátala Mira como tenía la caballera Los ojos Te cautiva Me gusta como el tipo Se desespera Y comienza a gritar No sé si son efectos O son realmente Al adiós del tipo A lo original En plan corran Que me revientan Me interrogan Y escucha Ahora dice algo más No interro No interro Me gusta hermano Cuando la gente O sea Los audio originales De los juegos De las reacciones De la gente Es lo mejor del mundo Yo tengo un clip así Si quieren chicos Yo tengo un clip así Pero o sea No es así Porque es parecido Maestro Estaba fuera de punto Bueno no le explico Básicamente Trollea maestro O sea Me reí en toda la cara De maestro Si quieren Que suba un gameplay Con esa partida Donde hice eso Con maestro Dejen un like Y ponganme en los comentarios Porque lo tengo guardado Solamente Ustedes tienen que decir Yo lo edito Y lo subo al canal Es una kill Bastante humillante Para maestro Porque como lo maté hermano Es que me exploté de la risa Estaba jugando con Mewel Me exploté la risa Como maté ya maestro Ojo ¿Qué hace? Hermano Voy a darle un poquito Para atrás Porque mira Me deja loco O sea Me pone enfermo Ah bueno Claro 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 Vale 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 Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo Ok 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 Iba a juzgar ya Iba yo a poner Entera de juicio Lo que es la habilidad de Lation Porque yo pensaba O sea no me di cuenta Que estaba plantado el defuser Entonces yo pensaba Que él estaba ahí En medio de toda la entrada Mirando cámaras Entonces lo que yo iba a decir Es no entiendo Como una persona Sabiendo que le queda Un enemigo vivo Se queda en el lugar Más vulnerable posible Que es en la misma entrada En el medio de la entrada Y se pone a mirar cámaras Y dije Claro está defusando Ahora que me di cuenta Está plantado Y está intentando defusar Vale 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 Lo entiendo Lo entiendo más o menos Pero claro Te llega ahí el enemigo Agachadito No escuchan los pasos Y pues piensan Que está lejos por ahí Y te ponen a defusar Y pues mira Te matan Ojo No No te lo puedo creer No te No te ¿Qué? Easy Easy no Easy peasy hermano Me ha caído eso Adiós Eso me ha pasado Eso me ha pasado Yo creo que eso le ha pasado Todo el mundo Ojo Se dañó maestro ¿Cómo? Un cortocircuito Dentro de la cama Maestro Maestro hermano Si vas para la guerra Arregla bien la cámara Pon todos esos cablecitos Bien ahí No Pero ¿De dónde ha chocado? No tiene sentido Pero si le ha tirado bien La granada Mira Suéltala La trayectoria Que lleva la granada Va por aquí O sea En teoría La lanzó con la suficiente fuerza Para que caiga arriba No hay sentido De que choque Ni aquí Ni aquí Ni en ningún sitio Para que se devuelva Que falso Loco Eso a mi nunca me ha pasado Eso a mi nunca me ha pasado Y el día que me pasa Es instalar el juego También te lo digo Eso a mi nunca me ha pasado Y el día que me pasa Es instalar el juego Díganme ustedes chicos En los comentarios Si a ustedes Si a ustedes Si a ustedes Díganme ustedes En los comentarios Si alguna vez A ustedes les ha pasado eso De que tienen una granada Y ustedes ven que choca Con nada Con el aire Choca con el aire Y se devuelve Y los mata a ustedes mismos A mi eso nunca me ha pasado Y el día que me pasa Como te digo Desinstalo el juego Y ya está Y me pongo a jugar No sé League of Legends O Minecraft O lo que sea Ojo La hora gloriosa Holy hour Cosas random Que pasan aquí Esta gente volando En el aire En los que eso me pasa Eso yo creo que lo ha pasado A todo el mundo Yo creo que lo ha pasado Eso a todo el mundo Que no sé Como que se medio Buguea el juego Y se quedan las cosas Ahí en el aire Flotando Los personas Pero mira Ese como va subiendo What the fuck Ok Thank you But estos son drones Son como drones Que no sé Se han bugueado Lo han tirado muy fuerte Eso sí que me ha pasado Que yo he tirado drones Y se van como que fuera del mapa Y cuando tú miras el drone Estás mirando Pues una montaña rarísima Por ahí Que tú dices Pero esto que es Rainbow Cheese O qué ¿Qué es esto? GTA No entiendo Te quedas loco Ojo cuidado Con los dos escudos Se están reproduciendo Dos escudos de reproducción Eso tú nunca lo han visto En la vida Primera vez lo ven aquí Dos escudos de reproducción ¿Qué hace? No, no, no Y se matan los dos Es que claro Es que claro Eres Encima era el Capkan No Eres el mismo Capkan Loco Vamos a ver Vamos a ver esto de nuevo chicos Bien Se come el primero Ahí ya va tocado el Blitz Porque se acaba de comer un Capkan O sea que le ha quitado Un aproximado de 50 puntos de vida O 50 y algo Pero vamos a ponerle 50 Como un encudo Vamos a ponerle que le ha quitado 50 de vida Aquí le da unos cuantos tiritos De los tiros Le da unos cuantos Porque aquí se ve un poquito de sangre Cuando brota O sea que ya está bastante Bastante tocado Ahí tú está A un tirito El Blitz va a morir Viene Te vas corriendo Sabes que tienes otro Capkan aquí Porque lo has puesto tú Joder Eres Capkan Tienes que saber dónde lo has puesto Ha puesto un Capkan aquí Sabe que el Blitz te viene ruchando Como un enfermo Como un puto tren Como lo que es Que no se para Y te le quedas ahí al lado del Capkan Para cuando él entre Matarse los dos Hermano Échate un poquito para atrás No sé Mira Cuando tú puedas corriendo por aquí A ver Papáoxis aquí dando tips Hermano Un día de esto me hago Una guía De cómo jugar De cómo defender De cómo atacar Muchos lugares Porque Papáoxis aquí Sabe muchas cositas Que debería enseñarle al Timpapurri Si tú estás aquí Hermano Métete un poquito para atrás Ahí En vez de pegarte al Capkan Que van a explotar los dos Pues echa un poquito para atrás Cuando el Blitz entra Y explota El Blitz se muere Porque está muy tocado A ti te hace daño también Porque estás cerca Pero no te mata O sea Te quedas vivo No Pero él va Y se le pega ahí Encima Voy a morir Porque quiero morir contigo Voy a morir abrazado hermano Te quiero mucho Blitz Y va y se pone al lado Se pone al lado Se pone al lado del Del Capkan Y claro Pues mueren los dos hermano Es que Hay que tener cabeza Cuando se juega Hay que tener un poquito de cabeza Lol Lol ¿Has visto cómo ha bajado así? Parece un helicóptero Lol Un draguito de agua Que me estoy desiratando IQ Vigil IQ Vigil en el Titanic Ojo Que buena Que máquina Ojo Clash hermano La victoria es mi destino La victoria es mi destino No puede correr Que gracioso se ve eso Hermano Que guapo se ve eso Como intenta correr Mira, mira, mira No puede correr Porque lo está electrificando Madre mía Que puto troleo Que jugada más épica O sea, yo hago eso Y te lo juro Que es que me parto el alma Riendo a mi hermano De Slash Bro Eso es muy épico El pobre chavo El pobre niño Intentando decir ahí algo Que no entiendo nada Porque es un guillermo Un tanto raro Por lo menos para mí Pero bueno No le salió Ese último clip Yo creo que fue El mejor clip Que pudo elegir banana Para meter ahí Y cerrar este capítulo Estuvo muy, muy guapo Y por ahora chicos Todavía me sigo riendo Espero que les haya gustado el vídeo Si les haya gustado Un buen like Es totalmente gratis Suscríbanse al canal Si no están ahí abajito Al botoncito rojo Activen la campana Para que no se pierdan ninguno De los próximos vídeos Que estaremos subiendo Síganme Y en todas mis redes Están en la descripción Incluido mi canal de Twitch Porque por allí Hacemos todos los directos Y nos lo gozamos Todo el tiempo A poder ir junto Y nada chicos Dicho esto Ahora sí que sí Me veo y te veo En un próximo vídeo Chau Chau